Muy buenos días. En este día viernes primero del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Marco capítulo 2 versículos 1 al 12. En aquel tiempo Jesús entró de nuevo en Cafarnaún. Al poco tiempo había corrido la voz que estaba en casa. Se agolparon tantos que ni siquiera ante la puerta había ya sitio, y Él les anunciaba la palabra. Y le vienen a traer un paralítico llevado entre cuatro. Al no poder presentárselo a causa de la multitud, abrieron el techo encima de donde Él estaba, y a través de la abertura que hicieron descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dice al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos escribas que pensaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? ¿Está blasfemando? ¿Quién puede perdonar pecados sino sólo Dios? Pero al instante, conociendo a Jesús en su espíritu lo que ellos pensaban en su interior, les dice, ¿Por qué pensáis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dice al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó y al instante, tomando la camilla, salió a la vista de todos, de modo que quedaban todos asombrados y glorificaban a Dios diciendo, jamás vimos cosa parecida. Palabra del Señor. Uno de los tantos pasajes en donde vemos a Jesús actuando y dejando confundidos a los fariseos porque va rompiendo la ley que con tanto celo ellos cuidan. Y es que se habían olvidado del espíritu de esa ley. Porque si nosotros tomamos la ley de Dios como unas normas que hay que cumplir, porque hay que cumplirlas, aunque no entendamos su verdadero sentido, lo más probable es que nos volvamos igual que los fariseos. La ley fundamental, y se los he dicho muchas veces y lo repetiré muchas más, es el amor, la caridad, el bien del otro. Por eso es tan importante conocer en profundidad cuál es el sentido real de la misión del cristiano. Jesucristo acá se está enfrentando una de tantas a los fariseos que la palabra la habían interpretado a su manera. En consecuencia, el Mesías, como era el que los iba a liberar de su cautiverio, según sus criterios, tenía que ser una persona luchadora, fuerte, un guerrero. Y Jesucristo era todo lo contrario, un hombre manso, callado, humilde, que solamente hablaba del amor de Dios. Y hacía cosas que a ellos los desconcertaba, porque se habían olvidado de la palabra de Dios. Si hubiesen visto los signos, porque él decía, si no me creéis, por lo que digo, al menos creed por las obras. Sanaba paralíticos, daba vista a los ciegos, hizo resucitar un muerto, multiplicó los panes. Todas señales que estaban profetizadas que haría el Mesías. Pero como no era, según sus criterios, el aspecto de Jesús, no podían creer que fuese el Mesías, pese a lo que estaban viendo. Y de alguna manera es lo que nos pasa a nosotros. Nosotros tenemos formado nuestro criterio respecto a cómo tenemos que vivir nuestra fe cristiana. Algunos piensan que tenemos que sentir algo interior. Otros están esperando tener una revelación. Otros están haciendo cosas que, llegado un momento, les cansa y se sienten como frustrados porque no han conseguido esa plenitud que se suponía que las obras de Dios que hacían les iban a dar. Pero el problema no es que nada de lo que hagamos sea inútil, sino que muchas veces lo que hacemos no es la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra nos invita a reflexionar realmente qué es lo que hay en nuestro corazón. ¿Estamos viviendo confiados realmente en el Señor? ¿O sucede, como me ha tocado ver en algunos comentarios en estos últimos días, alegando porque el Papa es como es, porque el Tucho Fernández es como es, porque mi párroco es como es, porque el Obispo es como es, etcétera? ¿Qué me ha tocado? Y nos olvidamos de lo fundamental, que Dios está detrás de todo lo que acontece para bien nuestro. Entonces, si tenemos a un Papa como Francisco, que desconcierta, que dice cosas un poco ambiguas, quizás, y no quizás, estoy seguro, que el Señor lo ha puesto ahí para hacernos reflexionar más profundamente sobre la palabra de Dios y así ir descubriendo, por la gracia del Espíritu Santo que tenemos, cuál es la verdad y cuál es el verdadero camino. Yo estoy absolutamente seguro que este Papa es un instrumento de Dios para que nosotros aprendamos a discernir dónde está la verdad y dónde está la mentira. Y cuando lo hacemos meditando cuidadosamente sus palabras, nos vamos dando cuenta dónde está la verdad y al conocerla, además, tenemos un deber como hijos de Dios, darle a conocer esa verdad a otros hermanos, para que también ellos puedan vivir en la verdad, aunque el mundo diga todo lo contrario. Los tiempos que se vienen son dificilísimos, ya lo estamos viendo en América cómo se están replicando las mismas situaciones que tuvimos acá en Chile. En Ecuador, jóvenes, como los del estallido social de 2019, acá en Chile, están haciendo estragos. En Bolivia, están haciendo estragos. En Perú, no digamos Venezuela. Tenemos que aprender a discernir cuál es el verdadero enemigo. Y yo les aseguro, no son los gobiernos, ni los políticos, ni los corruptos. El verdadero enemigo es el demonio y que está imperando hoy en el mundo. Aprendamos a defendernos con las armas de la luz, que son la oración, la caridad y, por sobre todo, la Eucaristía. El que tenga oídos para oír, que oiga.